Esto que dice, de 8 a 5 eso nunca fue la meta Mi compa Paco en las cámaras, compa en el audio Dice más o menos, jálese compo Mar, dice De 8 a 5 eso nunca fue la meta Pero tampoco quise ir a estudiar La escuela no es lo mío, voy a confesar Pero las pacas sí me gusta generar Estoy al tiro pa' brindar mis enseñanzas No tengo envidia al que quiera progresar Lo mucho o poco de lo que yo he tenido Es porque supe como firme trabajar Con mi cuñado siempre estaré al millón Las desveladas y parranda como no Música en vivo para entrar en calor Y celebrando que el negocio ya se dio Música Un corbe rojo ven volando en la ciudad Tal vez voy para el jaleo pa' cotorrear Unas modelos pa'l calor poder calmar Y un desempance siempre lo ha de acompañar Ahí en los humos a diario me han de mirar Si ocupan algo estamos firmes pa' chambear Los de la barra ya me han querido parar Pero la neta nunca lo van a lograr Me despido y en Saucetro me depasear La 107 calle donde me verán El apoyo pa' mi familia es primordial Ya me despido y el nombre no voy a dar Música Música